en la clase de hoy vamos a ver cómo se teje este bolero torera mañanita como ustedes lo quieran llamar eso de escalado eso depende del país donde estén viendo el vídeo es muy sencillo es un rectángulo no tiene aumentos no tiene disminuciones no tiene nada difícil de hacer una persona que sepa el derecho y el revés puede tejerlo perfectamente el éxito de una torera como esta calada que nos puede servir para muchas aplicaciones para combinarla con un vestido de fiesta para combinarla con una camiseta con un extraple depende del material que consigue en el caso de la de esta torera que yo tejí tienen que mirar no sé si en la cámara se alcanza a ver tienen un brillo tiene un como metálico inclusive en el material de la dice la etiqueta es número 2 fino metálico 100% acrílico si es para un clima cálido se puede conseguir un algodón muy delgado muy fino muy bonito y queda espectacular o si no uno un poco más grueso en color oscuro negro se ve único necesitan lo siguiente el material emplee 50 gramos nada más una aguja lanera con la cual vamos a coser al final nuestra nuestro bolero unas agujas delgadas que en este caso son número 8 equivalente a 5 milímetros que yo las emplee para iniciar mi tejido para hacer el resorte igualmente necesitan para hacer el cuerpo del tejido unas aguas un poquito más gruesas que son número 9 equivalente a 5.5 milímetros y las tijeras vamos a montar los puntos en la aguja como ya lo sabemos la hebra corta la hebra larga que va a la madeja vamos a montar la hebra haciendo contando la larga sobre la corta introducimos la lana por dentro de esa argollita templamos y tenemos el primer punto para iniciar el trabajo del día de hoy lo ponemos en la aguja y empezamos nuestro tejido montando 41 puntos en la aguja introduzco la aguja tomó la hebra sacó el punto lo monto tengo dos puntos yo voy a hacer una muestra un poco más pequeña para que ustedes vean como paso a paso vamos progresando el día de hoy les quiero contar las medidas que tiene mi bolero y son de extremo a extremo yo digo extremo extremo donde termina una manga esta es una manga hasta donde termina la otra el total el total este tiene 69 centímetros es más o menos como una talla medio y el ancho en este caso el ancho para mí es el que va este la parte que va en la espalda en la nuca en el cuello y aquí este es el del final el que va en la mitad de la espalda de aquí aquí tiene 25 centímetros continuamos montando los puntos en la aguja como ya lo saben hacer ustedes deben les repito nuevamente montar 41 puntos en la aguja de tal manera que ya podamos con estas agujas más pequeñas iniciar el trabajo del día de hoy en mi bolero más pequeño ya tengo montado los puntos vamos a empezar lo que llamamos el resorte o sea el borde que va en la parte superior del brazo y lo hacemos el primer punto lo hacemos en un derecho a continuación empezamos a hacer el punto en sí que es un punto derecho dos puntos revés un derecho dos revés un derecho dos revés un derecho dos revés así hasta terminar nuestra carrera lo hacemos exactamente igual terminando la carrera con dos revés un punto derecho y y el punto de borde que va a ir en un punto derecho segunda carrera por el revés del tejido el primer punto lo pasamos sin tejer a continuación hacemos un punto revés un punto revés dos puntos derecho un punto revés dos puntos derecho toda la carrera exactamente igual un revés un punto revés dos puntos derecho hasta terminar la carrera el último punto lo hacemos en un punto derecho vamos para la tercera carrera a la tercera y última de mi borde igualmente hago los puntos como se presentan un punto derecho dos puntos revés como se presentan que quiere decir aquí está como abierto el punto lo que yo llamo una espiga hago un derecho aquí está esta montañita me corresponde un revés un revés y continúo exactamente igual que la primera carrera un derecho dos revés un derecho dos revés el borde o resorte no tiene sino estas tres carreras nada más terminó mi carrera con un punto derecho y el punto de borde llegué a la última carrera ya no son más son las tres carreras que tiene mi resort es el momento de cambiar de agujas voy a tomar la aguja que es un poco más gruesa y ya empiezo el diseño de la puntada lo vamos a hacer así esta primera carrera la vamos a hacer desde el principio toda en un punto derecho por el revés del tejido para mí el revés del tejido es el que tiene la hebra con la cual inicie el montaje de mis puntos toda en un punto derecho la carrera número dos por el derecho del tejido para mí el derecho del tejido es el que aquí no tiene ninguna hebra este pedazo esta carrera no me este pedazo que está aquí en la carrera número dos esto lo que va a ir contra el cuello de la persona y le voy a hacer un borde citó en tres puntos en un punto derecho todas las carreras hasta volver a llegar al otro lado del bolero donde debo hacer el borde citó estas tres carreras son las que dan contra el cuello siempre van a ser en lo que llamamos un punto santa clara o punto bobo punto musgo para evitar confusiones vamos a decir es derecho por el derecho y derecho por el revés a continuación vamos a hacer el calado de los puntos subo la hebra y hacemos dos puntos juntos en un punto revés y una lazada dos juntos en un revés una lazada dos puntos juntos en un punto revés una lazada toda la carrera la vamos a hacer exactamente igual me deben quedar seis puntos en la aguja que es eso estos seis puntos en la aguja es el borde que me da en la espalda en la parte de abajo del bolero es esto vamos a mirarlo es este es este que es el borde que yo tengo en la parte de abajo que también lo vamos a hacer como el borde que hicimos al iniciar nuestra carrera que es lo que fueron los tres primeros puntos y lo vamos a hacer lo mismo en un punto derecho de principio a fin derecho por el derecho derecho por el revés punto santa clara punto musgo vamos a hacer la carrera número 3 me corresponde por el revés del tejido y debo hacerla toda de principio a fin en un punto derecho no tiene ningún cambio así lo tienen ustedes que ver que lo adelante para que lo vieran así lo tienen ustedes que ver lo que estamos haciendo que es la carrera número 3 por el revés del tejido toda en un punto derecho por ejemplo esto es una lazada se hace en un punto derecho todos los puntos los hacemos en derecho y les voy a mostrar cómo nos va a quedar por el lado del derecho toda la carrera ya le estamos terminando me quedan tres puntitos este es el calado primero que hicimos que se nos va a ver bien bonito vamos a continuar exactamente como les voy a enseñar ahorita que son las carreras que son por el derecho del tejido van todas en un punto derecho no le cambien no le hacen absolutamente nada esas carreras que son todas por el derecho del tejido son la número la 4 las 6 la 8 la 10 y la 12 o sea que muchísimo más fácil para que nos rinda y podamos en una tardecita tener nuestra mañana la siguiente línea me corresponde por el revés del tejido o sea las carreras 5 7 9 y 11 esas las vamos a hacer exactamente iguales de la siguiente manera mis tres puntos de borde para empezar el diseño vamos a soltar la lana continuamos luego vamos a tejer todos los puntos en un punto revés hasta llegar cuando me queden seis puntos en la aguja que es el borde que nos va a dar en la espalda entonces después de los primeros tres hacemos todos los puntos en un punto revés termine de hacer el punto revés que me quede en la aguja seis puntos que es el borde que lo hago siempre en un punto derecho la siguiente carrera vamos a continuar derecho por el derecho y por el revés tres puntos de borde todo en punto revés seis puntos de borde en punto derecho en la primera parte del vídeo vimos hasta aquí hicimos este primer bordado y les dije los números de las carreras que tenían que hacer derecho por el derecho y revés por el revés cuando yo haya completado 67 centímetros al principio yo les dije que 69 porque dónde están los otros dos en el pedacito de resorte cuando yo haya llegado a esto a este punto que este punto es una carrera que hice por el lado del derecho del tejido y que fue la carrera número 12 que hago ahora me corresponde hacer el último calado este y lo inicio por el revés del tejido toda la carrera en un punto derecho para iniciar el último calado y por consiguiente los las tres carreras que me corresponden de resorte para rematar y concluir mi bolero y ponerme a coserlo esta carrera es esta de abajo ya sabemos qué debemos hacer los seis puntos de borde los en este caso es el cual el cuello sean tres puntos en un punto derecho y a continuación dos puntos juntos en un punto revés una lazada dos juntos en punto revés una lazada subo la hebra introduzco la aguja por la mitad del tejido la tomo la hebra con la punta para hacer mi punto revés y una lazada toda la carrera la hacemos exactamente igual me quedan seis puntos en la aguja que ya sabemos es el último la lazada no que son nuestros seis puntos en un punto derecho última carrera con mis agujas gordas y que hago toda la carrera de principio a fin en un punto derecho porque ya hice el calado ya no tengo absolutamente nada más que agregarle sino rematar todos los puntos incluyendo ya en este caso pues ya no tenemos puntos de borde porque ya terminamos el trabajo ya no nos falta sino hacer el último borde en el otro lado de la manga cojo mis agujas un poco más delgadas me acuerdo cómo fue el resorte que yo hice la primera carrera del resorte la vamos a repetir el primer punto lo vamos a pasar sin tejer a continuación vamos a hacer un derecho dos revés un punto derecho dos puntos revés un punto derecho dos puntos revés la siguiente carrera me corresponde por el revés y hacemos los puntos como se presentan o sea aquí está la montañita que me diría que es un punto revés y hacemos un revés está la espiga aquí abierta ver así entonces hago dos derechos un revés dos derechos un revés dos derechos última carrera de mi resorte como dicen no va más lo hacemos igual pasamos el primer punto un derecho igual a la carrera número uno de este borde la hacemos igual dos revés un derecho dos revés un derecho en mi última carrera que me corresponde ya no tengo carreras que hacer terminé mi borde citó que voy a hacer voy a rematar terminar concluir si acabo como lo hacemos el primer punto como lo venimos haciendo voy a terminar tejiendo de acuerdo con la última carrera paso un punto aquí hay había un revés pues hago un revés que a continuación tomó el primer punto lo paso encima del segundo es suelto un derecho el primero sobre el segundo suelto continúo tejiendo los puntos como se presentan para que no vaya a haber un corte y se quede las cosas torcidas siempre que yo termino una puntada de diseño debo terminarla con el apuntada como la venía haciendo me corresponde hacer un derecho algún derecho tomó la hebra con la punta de la aguja sacó mi punto y suelto así hasta terminar los puntos en la aguja todos los puntitos me van a quedar así exactamente iguales esto de crear esta cadena este borde no sé si lo logren ver que es el borde de la manga continúo haciéndolo hasta el final de la carrera cuando ya no me quede sino un punto en la aguja que tengo que cortar mi hebra y empieza dejando un pedazo larguito para empezar a coser este es el último punto que me queda tengo que cortar la hebra un pedacito más bien larguito tampoco mucho y empezamos la ponemos apenas tenga eso yo lo que acostumbro es templada por este lado enfrentamos nuestros dos lados el primer punto lo tomamos el del frente ese yo acostumbro hacerlo un poquito reforzado que es eso para mí esto es así vuelvo a introduzco la aguja más o menos por el mismo sitio una vuelta y vuelvo lo hago porque ahí es donde tiene que estar más justico más apretado a continuación como ustedes vieron aquí tenemos una serie de espacios y unos nudos vamos cogiendo aquello como un nudo y aquí hay otro nudo entonces cogemos los dos nudos vea un espacio con otro espacio y le hacemos de tal manera tenemos que acomodarnos que lo hagamos bien vea un nudo con otro nudo lo cosemos uno con uno uno con uno uno con uno el espacio con el espacio el cálculo que yo le tengo les voy a mostrar en el definitivo más o menos fue este yo hice una costura más o menos de 9 centímetros aquí fue donde estábamos cosiendo ahorita tenemos que calcular cada cual calcula pero las medidas como yo se las di son las medidas estándar te dan cuenta cómo queda de bonito vea este es el revés por aquí va la manga vea terminado nuestro proyecto de este bolero tan bonito les cuento que me escriban que me cuenten cómo les parece cuando se suscriban se les están mandando correos en que les diga qué se les anuncian los vídeos que yo estoy sacando permanentemente